Así avanzan las labores de recuperación. Las máquinas excavadoras remueven tierra y partes de la aeronave en medio de una multitud de curiosos que relatan cómo ocurrió el accidente. Cayó de frente contra el suelo y luego explotó. Vinimos corriendo aquí y el avión estaba en llamas. Luego vimos mucho humo. Lo que vimos después fue muy perturbador. A través de su cuenta de Twitter, la aerolínea confirmó el hallazgo de las dos cajas negras del avión, que recoge la actividad y las conversaciones de los tripulantes. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, con banderas a media asta y un minuto de silencio, recordaron a los miembros de esta organización que fallecieron en el siniestro. Estamos trabajando estrechamente con los funcionarios del gobierno en el terreno y movilizando asistencia, asesoramiento y cualquier otra ayuda. A través de un comunicado, la Agencia Europea de Seguridad Aérea indicó que junto con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y los fabricantes del Boeing 737-8 Max se encuentran investigando las causas del accidente. Y aunque la información aún no es clara, este hecho renovó los cuestionamientos sobre el diseño de este avión luego de que un modelo similar se estrellara el año pasado en Indonesia, cobrando la vida de 189 personas. Sin embargo, expertos en seguridad advirtieron no hacer comparaciones entre ambos hechos antes de que concluyan las indagaciones. Por ahora, Etiopía, China e Indonesia decidieron suspender el uso del Boeing 737-8 Max como una medida de precaución.